Señores, ustedes lo pidieron y hoy se los traigo mi top 10 de fragancias Beast Mode Esta es la edición de Diseñador, entremos al tema ahora Señoras y señoritas, bienvenidos, bienvenidas una vez más a mi canal Mi nombre es Alejandro y hoy los recibo con el top 10 de fragancias Beast Mode Mucha gente lo estuvo pidiendo, mucha gente me estuvo también preguntando Que significa Beast Mode, porque esa expresión del inglés Beast significa o traduce al español a bestia Y Mode es modo, entonces son fragancias modo bestia o fragancias bestiales si me lo permiten Son fragancias que proyectan y duran muchísimo tiempo en la piel Casi que todas las fragancias de esta colección, de este top Requieren de 3 máximo 4 atomizadas para que duren todo el día y estén llamando la atención Y todo el mundo los pueda oler Hay unas excepciones que yo recomendaría menos atomizaciones Para que no vaya a ser intrusiva o no les vaya a doler la cabeza Atención, es su responsabilidad si se llegan a aplicar más de lo que yo recomiendo Y les llega a dar dolor de cabeza o les parece muy fuerte Quedan absolutamente advertidos desde ahora Voy a comenzar con unas menciones de honor Estas fragancias son muy buenas Duran mucho tiempo, tienen buena proyección Pero tienen un pero cada una La primera es Date for Men Esta fragancia dura mucho tiempo, proyecta muy bien Recibe un montón de cumplidos Pero es muy costosa, no la recomiendo Aqua Amara de Bulgari Dura mucho, proyecta mucho para hacer una fragancia fresca Es un monstruo, pero está descontinuada Entonces no me gusta recomendar las cosas que estén descontinuadas Que no puedan conseguir fácilmente Acero Wanted by Night Es una fragancia que dura muchísimo Pero en clima muy frío no proyecta Es uno de Pajfa tan concentrado que necesita mucho más calor Para evaporarse y proyectar Entonces es muy bueno, pero necesitan estar moviéndose Tiene que ser para salir a un club Para estar en ambiente social para que proyecte Va a dejar un rastro muy, muy espeso y notorio Pero no va a proyectar mucho Entonces tengan eso en cuenta Ferragamo Bomo Signature Una de mis fragancias de diseñador favoritas De lo que he probado el último año Esta fragancia me dura a mí más de 12 horas fácilmente Hay veces que termino de bañarme Y no alcanza a quitar completamente Y me toca volver a enjabonarme Pero no proyecta mucho También necesita de mucho calor para proyectar Tengan eso en cuenta Esas son mis menciones de honor de este video Entonces arranquemos con el número 10 En el número 10 Versace Eros Eau de Toilette Formulación del 2012 Porque la nueva formulación no es Beast Mode Ni se acerca Pero la primera formulación es un monstruo de fragancia Que con 3, 4 atomizadas máximo Para estar en exteriores Porque en un interior pueden ahogarse con 4 atomizadas De esa formulación 3 atomizadas está perfecto Para llamar la atención Y que les dure por ahí unas 12 horas Un monstruo Un monstruo de formulación Número 9 Azaru Wanted Eau de Toilette El primer Azaru Wanted que salió Esta fragancia Necesitan aproximadamente Unas 3 atomizadas Digamos que máximo 4 atomizadas Para que les dure todo el día Se van a hacer notar demasiado Cuando haga calor Va a proyectar Y hasta llenar un cuarto Entonces tengan mucho cuidado con esta fragancia Porque puede llegar a ser bastante hostigante He escuchado que gente que no sabe nada del tema Y se nota que no sabe nada del tema Usa Azaru Wanted para el gimnasio Azaru Wanted para la oficina Y están absolutamente equivocados Es un aroma muy ruidoso Impersonal Social Extrovertido Nada formal Ni nada deportivo Entonces tengan cuidado con esta fragancia Y estás en el número 9 Entonces esperen a ver Imagínense las fragancias que van a estar en el top 5 En el número 8 Bentley For Men Intense Ron Cuero Masculinidad Hiper potente Esta fragancia con unas 4 atomizadas Me dura todo el día Tengo que estar vestido formal Hace que reciba muchísimos cumplidos Y es muy económica Entonces si quieren una fragancia Hiper masculina Elegante Macho alfa Para la oficina Para ambiente laboral Para tal vez una cita elegante Nocturna Algo por el estilo Bentley For Men Intense Número 7 Tienen que tener cuidado con esta fragancia Esto es Oud Touch de Frank Oliver Una fragancia que huele a Oud Pero no tiene Oud en sus ingredientes Emula un acorde de Oud Usando Incienso Olíbano Rosas Caramelo Maderas Pachulí Pero No tiene Oud Claro que es una fragancia Hiper Hiper potente Tiene un toque medianamente salado En alguna parte Entonces tengan cuidado con sobre aplicar O si nos pueden Ahogar con esta fragancia Y pueden comenzar a toser Porque es muy potente Super advertidos Máximo 4 atomizadas Oud Touch de Frank Oliver Número 6 Mi fragancia del día Es Gucci Guilty Absolute Una fragancia de Cuero Pachulí Ciprés Hiper potente En este instante La he podido oler Me han notado en la casa Varias veces Cada vez que entro a un cuarto Y tengo dos atomizadas O menos de dos Porque me aplique En el cuello La menor cantidad posible Y una en la parte de atrás Del cuello Entonces tengo casi dos atomizadas Y me han olido muy bien Todo el tiempo Mucho cuidado con esta fragancia Porque es un aroma muy seco Siempre que se la muestro a alguien Dicen Wow Es un aroma O sea si Muy seco Muy punzante Muy abrumador Entonces tengan cuidado con sobre aplicar esta fragancia Ese fue el número 6 Vamos a entrar al número 5 Y en el número 5 Tenemos Club de Nuit Intense Men de Armaf Si señores Para los que creen Club de Nuit Intense Men de Armaf Es la bestia negra Que es el rey de todas las fragancias potentes Para nada Esta fragancia queda en el número 5 Comparada a las otras fragancias Que les tengo para recomendarles Club de Nuit Intense Men Es un cítrico punzante Con amaderado Ahumado Muy social Muy llamativo Que les va a generar Millones de cumplidos En el número 5 Super recomendada Si quieren llamar la atención Tengan cuidado con aplicar Más de 7 atomizadas Me acuerdo que En la reseña que dice Me apliqué Si no estoy mal Dije Esta va a ser mi fragancia al día Y me apliqué como unas 7 atomizadas Créanme que después me arrepentí Ahora En el número 4 Créis de Armaf Esta fragancia es hiper potente Una vez me apliqué Creo que unas 5 atomizadas Y tenía que llegar a un lugar Era de noche Iba en un bus Y estaba muy muy lleno Créanme que me arrepentí Me estaban dando náuseas Esta fragancia estaba Ahogando a todo el mundo Máximo 3 atomizadas Tal vez 4 Si van a estar en un lugar abierto Al aire libre De noche Mientras hace frío Puede que sea más suave Pero digamos que Con 3 atomizadas Es suficiente Y bueno Acabamos de llegar al número 3 El top 3 De fragancias Beast Mode De lo que he probado Durante el último año En tercer lugar Tenemos nada más Y nada menos que Tobacco Vanille De Tom Ford Esta fragancia Es un monstruo La primera vez que la probé Me la apliqué en la piel Y dije Está muy suave Toca acercarse mucho No proyecta ¿Por qué? Porque es un eau de parfum Tan concentrado Que los primeros 5 minutos Está absorbiendo la piel Y todavía sigue aceitoso Y no se ha calentado Lo suficiente Para que las moléculas Comiencen a proyectar Y a evaporarse Después de los 5 minutos Cuando comienza a hacer calor Cuando se calienta Con la piel O con la temperatura El cuerpo Esta fragancia Fácilmente Llena un cuarto de aroma Con 2 o 3 atomizadas Entonces tengan mucho cuidado A mi me parece Que es muy costosa Pero tiene muy buen desempeño Entonces depende de ustedes Definitivamente les recomiendo Si van a comprar esta fragancia Que primero Prueben un Dicant Porque es absolutamente unisex De pronto les huele mucho a mujer De pronto les huele mucho a hombre Y eso es lo que ustedes no quieren Entonces tengan eso en cuenta Antes de comprarla Prefiero que la prueben antes Porque es muy muy potente Se van a quedar con esa fragancia Mucho tiempo Pasamos al número 2 Y esto es una fragancia Que creo que muchas personas Creyeron que iba a quedar En el número 1 Y es Midnight Oud De Art Al Zafarán Esta fragancia es Clon De Interlude De Amouage Entonces Midnight Oud En segundo lugar Una fragancia Que huele a resinas Ahumadas Orégano Pimientas Oud Cuero O Poponax Es una bomba Completa Oriental Muy 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 poco versátil Tengan cuidado Con aplicar Esta fragancia Digamos que les recomiendo Máximo 3 atomizadas 4 si van a estar De noche Con mucho frío Al aire libre Máximo Máximo Y en el número 1 Amber Oud Gold Edition De Al Jaramay Esta fragancia Es una bomba Que apenas Hice mi primera impresión Unboxing Mi primera impresión Me aplique Dos atomizadas En la mano Yo dije Perfecto Está muy bien Me gusta Es potente Es interesante Jugosa Frutal Con un toque Cítrico Muy avainillada A las 3 horas Tuve que lavarme La mano Porque no me soportaba La potencia De esta fragancia Yo personalmente Cuando la uso Uso una atomizada Si voy a salir Y sé que va a estar Haciendo frío Máximo Dos atomizadas Hiper Hiper potente Una completa bomba Esa es La bestia Dorada Definitivamente Una de las fragancias Más potentes Que he usado De diseñador Hasta el momento Ahora Para todas las personas Que se equivocan En la sección De comentarios Y siempre dicen Alejandro Armaf Y Al Jaramain Son de nicho Para nada ¿Por qué? Tengan en cuenta Que una fragancia De nicho Es una fragancia Artesanal Hecha con la mejor Calidad de ingredientes Distribuida Y diseñada Para un nicho De mercado Muy específico Y exclusivo Armaf Al Jaramain Al Jaramain Son fragancias Que están hechas En masa Con ingredientes De baja calidad Presentación De baja calidad Y tienen distribución Internacional Como cualquier Casa de perfumería De diseñador Entonces Definitivamente Entran en la categoría De diseñador Cualquier persona Que toque el tema Y no haya entendido O repita este tema En la sección De comentarios Sé que les voy a invitar A volver a ver Esta parte Para que entiendan Bien la explicación Entonces Ese fue mi top 10 De fragancias De diseñador Estilo Beast Mode Las fragancias Más potentes Que he tenido En mi colección Y que he probado Durante el último año Y me gustaría Que si ustedes Conocen una fragancia Mucho más potente Una fragancia Que ustedes dicen Alejandro Debías haber incluido Esta fragancia En el top Me encantaría Que me la dejen En la sección De los comentarios Para que compartamos Con los demás Para que hagamos Una retroalimentación Y todos podamos ver Cuáles son las fragancias Más potentes En el mercado En este momento Entonces Sin nada más que decir Tú y yo Nos vemos En el próximo video Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!